El evento estudiantil más importante de todos los tiempos en Panamá. Paz de medio siglo de tradición que se popularizó en las décadas de 1970 y 1980, gracias a la organización de la Caja de Ahorros. Los participantes de los concursos de oratoria han llegado a distinguirse en altas posiciones de la administración pública y de la empresa privada. Honor al idioma español Foro de las Ideas Cuna del diálogo y del liderazgo La esperanza de un mejor Panamá está en manos de los jóvenes. Son ellos los que poseen la verdadera llave para promover la educación. A partir del 2005, Cave Land Wireless Panamá asumió el patrocinio oficial del concurso nacional de oratoria, elevando su exposición en los medios de comunicación nacionales y el monto de los premios. El equipo organizador que se ha desplazado por 10 años hasta los rincones más alejados del país para promover la participación de los estudiantes en el concurso. Desde que amanecía hasta el atardecer, hemos recorrido densas montañas, navegamos en ríos caudalosos, manejamos hasta en caminos olvidados, caminamos por extensas llanuras y viajamos por aire desde las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí hasta llegar a Darién para llevar ese mensaje de ilusión por un mejor futuro. En todo el país, provincia por provincia, comarca por comarca, se han realizado talleres para formación de docentes asesores y de proyección escénica para los estudiantes participantes, que incluyen ejercicios prácticos, análisis de fondo y forma de piezas de oratoria, seguridad personal y competitividad del estudiante en el concurso. A lo largo de estos años, hemos sido testigos de muchas emociones que se viven al momento de escoger a los representantes de las nueve provincias y las comarcas Gunayala y Nave Buglé. Son 11 estudiantes que en una gran final transmitida por una cadena nacional de radio, televisión e internet, buscan alzar la tan anhelada Copa Oratoria. Milagros Ramos de la provincia de Los Santos, ganadora 2005 Katherine Sandivel de la provincia de Panamá, ganadora 2006 Israel Romero de la provincia de Bocas del Toro, ganador 2007 Gabriela Cano de la provincia de Chiriquí, ganadora 2008 Carlos Saldaña de la provincia de Chiriquí, ganador 2009 Hugo Stoker de la provincia de Colón, ganador 2010 Santiago Gallardo de la comarca Gunayala, ganador 2011 Suelen Ayala de la provincia de Chiriquí, ganadora 2012 Irma Hernández de la provincia de Panamá, ganadora 2013 ¿Quién será el ganador de la décima versión del concurso nacional de oratoria? ¿De cuál provincia o comarca saldrá el mejor orador del país? Oportunidad para los estudiantes Su voz es importante No importa de dónde vengan Concurso Nacional de Oratoria Meduca Cable and Wireless Panamá Caja de Ahorros 2014 Bienvenidos a la final regional del concurso nacional de oratoria 2014 En la comarca Gunayala Muy buenos días Saludamos a las autoridades del Ministerio de Educación La Caja de Ahorros Elifaru Representantes del gobierno local Patrocinadores Invitados especiales que nos acompañan Miembros del jurado Estudiantes, profesores Padres de familia Y todos quienes nos siguen a través de la transmisión vía web A través de www.prensa.com www.concursodeoratoria.com En nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube Y a través también de la señal de CERTV, Canal 11 FM Radio Y Telemetro Punto com Hemos llegado al momento Más esperado por todos Finalmente conoceremos A quien representará No sólo a su escuela Sino también a toda una comarca Para luego enfrentarse a los mejores De todo el país En una gran final Sin lugar a dudas El concurso nacional de oratoria Es el proyecto que cautiva a toda una nación En donde gracias al apoyo de empresas Comprometidas con la educación Y la cultura En instituciones estatales Representaciones diplomáticas Y medios de comunicación Se brinda un espacio Para enaltecer El talento E intelecto De nuestros jóvenes Que harán valer su voz Con el poder De sus palabras Saludamos de manera especial A los estudiantes Clasificados para esta final regional De la comarca Gunayala Junto a sus profesores Asesores Vamos a presentarlos Y le brindamos un fuerte aplauso A cada uno de ellos Nos acompaña del colegio Secundario Feliz Esteban Oyer La estudiante Genesis Pérez Y su profesor asesor John Coleman Del Instituto Profesional Y Técnico San Blas La estudiante Yanitza Iglesias Y su profesora Ana Marmolejo Saludamos al estudiante Giovanni Tejada Del colegio secundario Félix Esteban Oyer Y su profesor asesor José Hernández Del Instituto Cacique Olo de Biliguinha La estudiante Lideica Yarsa Y su profesor Abdiel Ávila Del IPT San Blas El estudiante Benjamín Ávila Y su profesora asesora Vamos También le damos la bienvenida Del Instituto Cacique Olo de Biliguinha Al estudiante Giro López De León Y su profesor Aquil Pérez Del Instituto Cacique Olo de Biliguinha El estudiante Einer Bonilla Y su profesor asesor Edwin Vega Del colegio secundario Félix Esteban Oyer La estudiante Génesis Barzallo Y su profesor Yadí Valer López Del Centro de Educación Básica General Zaila Olo Nibiguinha La estudiante Aini Herman Y su profesora asesora Lourdes Corralba Le damos la bienvenida La estudiante Yainet Pérez Del colegio secundario Félix Esteban Oyer Y su profesora asesora Edisa Herman Veamos el mensaje Que la Ministra De Educación Nos ha enviado Para dar inicio A esta final regional A nombre de todo el equipo humano Del Ministerio de Educación De Panamá Quiero manifestar Nuestra satisfacción De formar parte Una vez más Del concurso nacional De oratoria En compañía De Cable & Wireless Panamá Y de la Caja de Ahorros Empresas que se destacan Por su sentido De responsabilidad social Y compromiso Con la sociedad panameña Este año Vivimos una doble celebración Se cumple una década De este concurso Y celebramos 100 años De la construcción Del canal Esto da pie Al tema central Panamá El país Que yo quiero construir Celebrando 100 años Del canal de todos Este concurso Es una ventana A toda la sociedad panameña Del talento De nuestros jóvenes Una oportunidad Para desarrollar Su pensamiento crítico Su razonamiento lógico Y sus habilidades De comunicación oral Quiero dar Un reconocimiento especial A todos los organizadores De este concurso En especial A los profesores Y padres de familia Que han apoyado Estos 11 finalistas Y a ellos Una felicitación Muy calurosa Cada uno Ya es un ganador Y con ellos Gana la sociedad panameña Damos el mensaje De cable and wireless Panamá Empresa que hace 10 años Apostó por la educación De nuestro país Una vez más Nos reunimos Para elegir A quien representará A esta región Del país En el concurso Nacional de oratoria 2014 Esta versión Es especial Ya que se cumplen 10 años Bajo la organización De una gran alianza Que apostó Por la educación Que Blancuales Panamá Que Blancuales Panamá Se siente honrada De poder ser parte De esa gran alianza Con el Ministerio de Educación La Caja de Ahorros La Autoridad del Canal de Panamá Y el Instituto para la Formación Y Aprovechamiento De los Recursos Humanos Y que junto A instituciones Representaciones diplomáticas Empresas Y medios de comunicación Hemos podido Enaltecer El talento E intelecto De los jóvenes De nuestro país Dándole un espacio Para expresar Sus inquietudes Y anhelos En estos 10 años Más de 600.000 jóvenes Han participado Entre los cuales Ya hay profesionales Exitosos Y también Fielmente convencidos De que este certamen Es un semillero De líderes Para nuestro país En diversos ámbitos Panamá necesita De jóvenes competentes E íntegros Pero también Conscientes De que vivimos En sociedad Y plantearles Cada año Un tema De interés nacional Nos ha permitido Crear conciencia Como nación De cuáles son Nuestros principales retos Es por ello Que en el marco De la celebración De los 100 años Del Canal de Todos Les hemos invitado A soñar Pensar Y expresar El país Que desean construir Ustedes representan Miles De otros jóvenes Que al igual Que ustedes Con esmero Y dedicación Se prepararon Para disertar Sobre el país Que desean Nuestro respeto Y reconocimiento Por tan loable causa Le auguro El mayor De los éxitos A cada uno De ustedes Y les insto A seguir En la búsqueda De sus sueños Mientras Panamá Cuente con jóvenes Como ustedes El futuro De nuestro país Estará asegurado Muchas gracias Esta es la etapa previa Para llegar A la gran final Felicitades A los estudiantes Que hoy representan A miles de otros De la comarca Gunayala El año pasado Esta comarca Estuvo representada Por Jaime Méndez Que nos acompaña En esta final regional Y resaltamos Su destacada participación En el concurso Nacional de oratoria El año pasado Dejando en alto La comarca Gunayala Por lo que pedimos Se ponga de pie Y reconocemos Su talento Con un caluroso Aplauso Los encargados De seleccionar A quien representará La comarca Gunayala Es nuestro experto Cuerpo de jurados A quien nos honramos En presentarlos A continuación Jurado número uno Él es economista Y mágister En economía Y políticas públicas Títulos obtenidos En la Universidad De Panamá Y en la Universidad Adolfo Ibañez De Santiago De Chile Respectivamente Ha complementado Su formación Con cursos Tomados En Panamá Chile, Brasil Guatemala Y Estados Unidos Es ejecutivo De asuntos públicos En Cable And Wireless Panamá Antes fue asesor Del concurso Nacional de oratoria Por tres años Y trabajó Como analista Económico En el Ministerio De Economía Y Finanzas En Arden And Price Consulting Es profesor De economía En la Universidad Latina De Panamá Cuenta con diversas Publicaciones Con temas Económicos Y sociales Y forma parte Del Consejo Editorial De la Facultad De Economía De la Universidad De Panamá Fue miembro De Interact Rotarac Y Rotario Entre otras Organizaciones De servicios Con ustedes Carlos Carrasco Castillo El siguiente jurado Es egresada De la Facultad De Bellas Artes De la Escuela De Arte Teatral De la Universidad De Panamá Inició su carrera Teatral En el año 1997 Es actriz Profesional Con especialidad En proyección escénica Ha trabajado En más de 65 Montajes En diversos Géneros Teatrales Ha tomado Entrenamiento Especializado En actuación Producción Dramaturgia Iluminación Y pantomima Tanto a nivel Nacional E internacional Ha trabajado En varias Producciones De cine Y televisión Documentales Y campañas Publicitarias Nacionales Nacionales Es ganadora Del premio Escena 2012 Como mejor Actriz Secundaria Distinción Del gremio Teatral A la excelencia Artística Avalado Por el INAG Fundadora De producciones Artísticas El telón Y también Se dedica A la docencia De artes Escénicas Y a la dirección Y producción De montajes Teatrales Para escuelas Y empresas Con sensibilidad Cultural Con ustedes La profesora Heidis Soto El siguiente jurado Es profesor De español Y especialista En literatura Panameña En la Universidad De Panamá Posee una maestría En lexicografía Por la Real Academia Española Y la Universidad De León En España En la Universidad Santa María La Antigua Y en la Universidad De Panamá Ha servido Las cátedras De español General Y oratoria Miembro de número De la Academia Panameña De la Lengua Jurado del concurso Literario Ricardo Miró En la sección Novela Y ensayo literario Y autor De seis libros Entre ellos El rumbo De nuestras palabras Y el español De nuestros días Ganó el premio Nacional De cuentos José María Sánchez En el 2011 Con el libro Bajo propio riesgo Con ustedes El profesor Rodolfo De Gracia Reconocemos La ardua y difícil Labor que realizan Los miembros Del jurado Al recorrer Todo el país En las fases De preselección Y ahora En las finales Regionales Con el fin De mantener Un criterio Homogéneo Y equitativo En el proceso De selección De los mejores Oradores Del país Para la gran final Del concurso Nacional De oratoria La labor De los miembros Del jurado Se regirá Estrictamente Por el reglamento Y las bases Del concurso Nacional De oratoria 2014 En las cuales Han sido ampliamente Difundidos En la página web Del concurso En las redes sociales Así también Como de manera Impresa A continuación Vamos a ver Una breve explicación Del sistema De calificaciones Rondas y tiempos Todos los estudiantes Se presentarán En las tres rondas En la primera ronda Dicertarán Sobre el tema Principal Del concurso Panamá El país Que yo quiero construir Celebrando 100 años Del canal de todos Y tendrán Un tiempo máximo De tres minutos Y un mínimo De dos minutos Y treinta segundos En la segunda ronda Responderán Una pregunta Elegida al azar Dicha pregunta Formulada por el jurado Tendrá como propósito Evaluar el desempeño Espontáneo Del estudiante Ante temas cotidianos Y tendrán Como tiempo máximo Un minuto Y treinta segundos Y en la tercera ronda Improvisarán Sobre un mismo tema Formulado por el jurado Y tendrán Como máximo De dos minutos Y un mínimo De un minuto Y treinta segundos Previamente Contarán con tres minutos Para prepararse Criterios del sistema De calificación En cada ronda Que el estudiante Se presente Cada miembro del jurado Evaluará Tres criterios Ponderados Contenido 60% Lenguaje 20% Proyección 20% Penalizaciones Al finalizar cada ronda A la puntuación promedio De los jurados Se le restarán Las penalizaciones Por tiempo Un punto Por cada cinco segundos Fuera de tiempo Ya sea que no llegue Al tiempo mínimo O sobrepase El máximo Resultados La primera ronda Tiene un peso De 40% La segunda ronda De 30% Y la tercera ronda De 30% Los estudiantes Que obtengan Las cinco puntuaciones Más altas Correspondientes Al aporte Ponderado De la puntuación Obtenida En cada ronda Serán los ganadores Del quinto Al primer lugar De resaltar Que el contenido Tiene una alta relevancia Por eso es importante Destacar Que en dicho criterio Se deben cuidar Los elementos De estructura Información relevante E ilustrativa Originalidad Y aportes En caso De lenguaje Se observará Un adecuado uso Del idioma español Como su gramática Dicción Y selección De palabras En proyección Se contemplarán Los acordes Gesticulares Y de voz Con los criterios Anteriores Así como la postura Y movimientos Del participante En la mesa Del jurado Se encuentra Ana Magravita Ella es de la caja De ahorros Quien será la persona Encargada De tomar El tiempo De las presentaciones A quien le pido Se levante Para ser reconocida Por el auditorio Ella dará la señal Al estudiante Para que inicie Su disertación Enseñando La paleta verde Y empezará A correr el tiempo Una paleta amarilla Será mostrada Cuando falten Diez segundos Para que el estudiante Llegue al tiempo Máximo Y una paleta roja Se mostrará Cuando haya pasado Dicho tiempo Al finalizar Las presentaciones De los estudiantes En las tres rondas Se procederá A hacer el anuncio De los estudiantes Que hayan obtenido Los cinco Puntuaciones más altas Y por ende El anuncio Del primer lugar Quien pasa A representar A la comarca Gunayala En la gran final Del concurso Nacional de oratoria Dos mil catorce El anuncio De los resultados Estará a cargo Del presidente De los jurados Carlos Carrasco Castillo Dicho anuncio Será sustentado Con una serie De observaciones Que ayudarán A ilustrar A la audiencia Sobre los elementos Observados Por el jurado En el desarrollo De esta final regional La decisión del jurado Es definitiva E inapelable Durante todo El desarrollo De esta final regional El uso de celulares Computadoras portátiles O cualquier otro Dispositivo electrónico Será restringido Para los estudiantes Participantes Y sus profesores Asesores De igual forma Se le solicita Al público Presente Poner en silencio Apagar sus celulares Con el fin De no interrumpir Las presentaciones De los participantes Vamos a dar inicio A las presentaciones De los estudiantes Que participan En esta final regional Sin más preámbulos Iniciamos La primera ronda La caja de ahorros El Banco de la Familia Panameña Presenta a la estudiante Génesis Pérez Del colegio secundario Félix Esteban Ollero En pleno siglo XXI Panamá ha crecido Pero tenemos mucho Por corregir Como joven Quisiera ver a mi país En donde existan Igualdad de condiciones Donde se respeten Los derechos De cada ciudadano Que no exista violencia Que las riquezas Estén distribuidas Equitativamente Y por último Que los recursos Del Estado Lleguen a todos Los panameños Nosotros tenemos Un compromiso Con nuestro país Y nuestra sociedad Y es aportando Nuestros conocimientos Esto Podemos lograrlo A través del estudio Porque sabemos Que la educación Es fundamental Para todos Tenemos que convertirnos En líderes En nuestros colegios Porque el país Necesita de jóvenes Que alcen su voz Que sean apasionados Dinámicos Que tengan ideas Innovadoras En beneficio De nuestro país Y de mi comunidad Es muy importante Que nos centremos En la educación Porque la mayoría De nosotros Venimos de hogares Humildes En donde la desnutrición Y la pobreza Son problemas De cada día Más allá De las cifras El 88% De la población Sufre Pobreza extrema Incluidas Las indígenas Y la desnutrición Alcanza la mitad Total De nuestras comunidades Esto nos indica Que nuestras decisiones Tomarán una gran importancia Para nuestras familias Y que lo podemos conseguir A través del estudio El país Necesita de jóvenes Como los que lucharon Por tener el canal En nuestras manos Ellos hicieron valer Sus derechos Como ciudadanos Panameños E incluso Muchos dieron sus vidas Por las injusticias Que se cometían En nuestro país Estas luchas No fueron en vano Sino más bien Fueron luchas Que se pudieron alcanzar Gracias al orgullo De ser panameños Es por eso Que hoy tenemos El control Del canal En nuestras manos Y cumplidos Los 100 años De servicios Ininterrumpidos El 15 de agosto Del 2014 Y que pronto Contaremos Con una ampliación Para el paso De buques De mayor calado Como son Los post panama Por eso propongo Que continuemos Preparándonos En todas las áreas Tanto científicas Tecnológicas Y humanísticas Como lo hemos venido Haciendo En los últimos años Y mejorar El ambiente De las familias Dando planes Y programas De ayuda alimentaria Porque está En nuestras manos Que nuestro país Siga creciendo Y así juntos Brindar un mejor servicio A nivel mundial Muchas gracias Pérez Lo llamamos Gracias Al canal De Panamá 100 años Con puertas Abiertas Presentamos A la estudiante Yanitza Iglesias Del IPT San Blas Al escuchar El ruido del mar Como las olas Se agitan Te transmiten Una paz Tranquilidad Te transportas Del más allá Así es mi comunidad En la que vivo Donde la noche Encuentras un frío Y piensas Que nada pasa A tu alrededor Donde Dios Nos dejó Esta bella Nahuana Pero Ya basta de soñar Estamos en la realidad De mi Panamá Al ver las noticias Me quedo preocupada Por tantas muertes Violentas Que pasan En nuestro terreno Yo como ciudadana De este país Espero nuevos cambios A pesar de este Ajetrado mundo En el que vivimos Donde la sociedad Consumista Nos domina Nosotros Guardamos la esperanza Para un país Que soñamos Construir En este devenir De la historia Patria En donde aún Estamos Varios años Atrasados Con los adelantos Académicos De la pedagogía La praxis Y la metodología De las clases Curriculares Sueño con un país Que invierte En educación Y visiones Adelantos Comparándose A otros países Que llevan A buen término Sus ejercicios Intelectuales Este año Celebramos Nuestros 100 años Del funcionamiento Del canal El metro De Panamá Más sin embargo Cuando me pongo A analizar Los que invierten En preventas A las clases Dominantes Llámase políticos Entre comillas Me llega a la mente Este sueño Invertamos La riqueza Que genera Nuestro país A través Del paso Canalero A un esfuerzo Donde la juventud Actual Pueda llevar Con mano firme Estudio serio Y esfuerzo Patriótico Y las riendas Que antiguamente Fueron llamadas La tacita De oro De América ¿Cuál es el país Que yo quiero construir? Yo no sé tú Pero yo Quiero ver A mi país Con un crecimiento Cultural En donde las personas Sean más amables Que tengan Un mediano Índice De violencia Que la justicia Se aplique Igualitariamente Que en mi comunidad De Ucumceni Lleguen a la universidad De todas las especialidades En especial La agronomía Y en algunos lugares Apartados Como las costas Tengan oportunidad A un centro De salud Me gustaría Que consiguieran Una cura Para la malaria Este año Nuestro país Ha hecho Ha crecido Con tecnologías Avanzadas Para culminar Quiero ver A este sector Agropecuario Al cual le presento Fortalecido Que los empresarios Ayuden A estos campesinos Para que sigan Produciendo Nuestro país A través Del paso Candalero Muchas gracias Así culmina La segunda Participación De esta primera Ronda En cargo De la estudiante Yanitza Iglesias Del IPT San Blas La estudiante Yanitza Está asesorada Por la profesora Ana Marmolejo El desafío El desafío El desafío más móvil Solo tienes que recargar Tres dólares o más Para adquirir planes de datos De tres días en adelante Y recibes participaciones Para más oportunidades Suscríbete Enviando desafío Al 3333 Aprobado por la JCJ Resolución Número 601 Del 4 de junio Del 2014 Costo diario Por suscripción Es de 50 centavos Vamos a avanzar El Instituto Para la Formación Y Aprovechamiento De Recursos Humanos Y Faru Presenta al estudiante Giovanni Tejada Del Colegio Secundario Félix Esteban Oller Al hablar Del Canal de Panamá Nos viene a la mente La imagen De esa maravillosa Infraestructura Que este año Con orgullo Cumplió Un centenario De existencia Sus años De operación No han sido fáciles Ya que muchos factores Han estado En contra De su buen funcionamiento Factores Que fueron derrotados Por la excelente Administración De quienes dirigen Esta vía interoceánica Y por un ambiente Natural privilegiado Que lo rodea Administrar una obra Tan importante Para el mundo Requiere de profesionales Eficientes Y dedicados Mi Panamá Ha demostrado Tener personas Exitosas En esta área Así como en el área De gestión ambiental Puesto que el canal Es un ejemplo De la conservación De los recursos naturales Tomando en consideración La vegetación Y especies Que existen En esta zona canalera Pero ¿Qué sucede Con la realidad De mi Panamá? La historia Es diferente La administración De nuestro país Y de mi comarca No ha sido óptima Los recursos De nuestra nación Solo benefician A la ciudad O a lugares estratégicos Para que sea Vistosa Hacia los turistas Olvidando Y disfrazando Los problemas De mis indígenas Pero ¿De qué vale Esconder La realidad? Pobreza Muertes A causa De hambre Y mal servicio De salud Esta Es la realidad De mi pueblo Y me preguntan ¿Cuál es el Panamá Que yo quiero construir? Anhelo vivir En un país Donde la administración De los recursos Estatales Estén a la vanguardia De nuestro desarrollo Para tener una mejor calidad de vida Donde las personas Tengan O instituciones Que en sus momentos Tengan Esas ganas O personas Que existan O personas Que existan O personas Que tengan Que tengan Esas ganas De seguir adelante Con instituciones Que Con instituciones Que tengan profesionales Realmente capaces De manejar Sus cargos Y que estos puestos No se den Por conveniencia política Un país Donde la conservación De los recursos naturales Impere Y donde la contaminación No exista Debemos tomar en cuenta Que la mala administración Afecta Nuestro progreso Como sociedad Es por eso Que hago este llamado Mirando hacia el futuro Panamá Llevemos la rienda De nuestro país Con la misma visión Que hemos administrado Nuestra joya nacional El canal Jóvenes panameños Eduquémonos Valoremos nuestra sociedad Tengamos presente Que la administración De nuestro país Será nuestra responsabilidad Por esta razón Termino mi elocuencia Con una frase Que dice Los jóvenes No somos El 100% Del presente Pero si somos El 100% Del futuro Muchas gracias Así culmina La participación Del estudiante Giovanni Tejada Del colegio secundario Félix Esteban Oyer Él fue presentado Por el Instituto Para la Formación Y Aprovechamiento De Recursos Humanos Y Faru El estudiante Giovanni Tejada Está asesorado Por el profesor José Hernández Vamos a avanzar Con más De esta primera ronda De participaciones Y la Embajada De la República De China-Taiwán Presenta La estudiante Lideika Ayarsa Del Instituto Cacique Olo de Biliguina Bienaventurados somos Cuando reconocemos Que sin Dios No podemos construir Un país mejor La base O fundamento De una nación Para edificar En armonía De paz Igualdad De oportunidades Y una distribución Equitativa De los recursos Económicos Del canal Es Reconocer a Dios En primera instancia Que es la base O fundamento Del amor Al prójimo El pueblo Panameño Es privilegiado De que estamos Considerados Como puente Del mundo Corazón Del universo En el marco De los 100 años Del canal Quiero invitar A todos Los jóvenes Y estudiantes Misionarios Que tengamos Una mentalidad Futurista Para construir Y mejorar Un país mejor Panamá Panamá Como centro Del universo Cuenta con Todos los Recursos Tecnológicos Económicos Sociales Naturales Y sobre todo Los recursos Humanos Que hemos Demostrado Desde que asumimos La responsabilidad En el año 2000 Por lo tanto El desarrollo De nuestro país Descanse En nosotros Los jóvenes Estudiosos Talentosos Para que nuestro país Siga en crecimiento Económico Social Y cultural En el marco De los 100 años Del canal Quiero promover Igualdad De oportunidades Y una distribución Equitativa De los ingresos Económicos Del canal Para todos Los panameños Joven Panameño No prestemos Nuestros valores E inteligencia A cosas Sin provecho Más bien Dediquémonos A nuestros estudios Para el orgullo De nuestros padres De la comarca Y de la patria Que somos La fuente Del provenir Yo deseo Que la riqueza De nuestro país Llega a los estratos Más bajos De la sociedad Que no sea Solamente Para los adinerados Y un grupo De sociedad Reducido Sino también Para los indígenas Negros Cholos De la serranía Porque al ver Y escuchar Las necesidades De muchos Campesinos Obreros Y trabajadores Hacemos la siguiente Interrogación ¿Por qué la sociedad Y la calidad De vida No mejora? Yo sugiero Y recomiendo Al gobierno De turnos Y a la administración Del canal De Panamá Que analice Y estudie Bien Sobre las regiones Más apartadas De nuestro país Y soy orgullosa De nacer Y ser etnia Cuna panameña Muchas gracias Culmina la participación De la estudiante Lideika Yarsa Del Instituto Cacique Olo de Biliguinha Ella fue presentada Por la Embajada De la República De la República De China Taiwán La estudiante Lideika Estaba asesorada Por el profesor Abdiel Ávila Y apoya Y apoya a tu provincia O comarca Sintoniza las transmisiones De las finales regionales En vivo A través de nuestra página web www.concursodeoratoria.com www.prensa.com www.telemetro.com Por nuestras redes sociales En facebook.com En slash Oratoria Panamá En youtube.com En slash Oratoria Panamá Además Podrás ver Cada una de las finales Regionales Por las pantallas De CRCB Canal 11 O escucharlas Por las frecuencias De FM Nacional Vamos a continuar Con el siguiente participante De esta primera ronda Lo llamamos gracias A Samsung Galaxy S5 Potencia tu vida Presentamos al estudiante Benjamín Ávila Del IPT San Blas Panamá Es un país hermoso Donde hay tecnologías Empleos Y con una posición Geográfica favorable Gracias a estos factores Que forman parte De nuestra identidad Es lo que somos hoy Un país Con mezcla De todo un poco Al llegar Los españoles Al suelo panameño Nosotros Ya existíamos Por otra parte Muchos extranjeros Trajeron Sus costumbres Y traiciones Consolidando Nuestro país Como uno De los populares De toda la región Nos queda En nuestra mente Aquellas anécdotas Contadas por nuestros Profesores Lo que hicieron Nuestros héroes Del 9 de enero Y algunos panameños Que trataron De rescatar Nuestro patrimonio histórico Ahora bien Los panameños Que conforman La autoridad Del canal De Panamá Lo han administrado En forma responsable Y eficiente Siendo reconocido Por estados Y diversas Organizaciones Mundiales Con el proyecto Y la ampliación En conjuntos De otras Actividades Económicas El canal Seguirá siendo Una de las fuentes Del crecimiento Económico Del país Por eso Quiero construir Un panameño Justo En que los beneficios De esta bonanza Económica Sean distribuidos En forma equitativa Y llegue a la mayoría De nuestra población Para exclamar Con orgullo El canal Realmente Es de todo Digo esto Porque actualmente Vemos la situación De pobreza En que vive La gran mayoría De nuestros pueblos Con problemas De seguridad ciudadana Precios altos De productos alimenticios Transporte Salud Y educación Entre otros Por lo expuesto Quiero construir Junto con ustedes Una verdadera democracia Basada en justicia Social y respetuosa De los derechos humanos Que estos valores Esenciales Sean parte De nuestra cultura Nacional Deseo un país En que la familia Y la escuela Estén fortalecidas Como instituciones Formadoras De valores Con programas Renovadas Y actualizadas A fin de formar Ciudadanos Honestos Y Responsables Al servicio De los intereses Más justos Del país Además Es mi deseo La construcción De un país verde Defensor De los recursos Naturales De la madre naturaleza Nahuana Para dejar Como legado A las futuras Generaciones Con la esperanza Que estos ideales De un Panamá Democrático Se han realizado Un día Hago un llamado A la juventud Estudiosa A prepararse A través De una educación En valores Para dirigir En el futuro Nuestro país Muchas gracias Era la participación Del estudiante Benjamín Avilá Del Instituto Profesional Y Técnico San Blas Él fue presentado Por Samsung Galaxy S5 Potencia Tu Vida El estudiante Benjamín Está asesorado Por el profesor Virgilio Allarsa Estamos en la primera Ronda De esta final Regional De la comarca Gunayala Vamos a continuar Con el siguiente Participante Y lo llamamos Gracias a Parker Audio Video Electrodomésticos Presentamos Al estudiante Giro López De León Del Instituto Cacique Olo De Biliguina El país Que yo quiero Construir Es donde Los panameños Tengan un trabajo Decente Y digno Para que no sean Pobres Y puedan vivir Decorosamente Hoy día Que tenemos El canal En nuestras manos Hemos administrado Exitosamente La vía Interoceánica Gracias Al trabajo De todos Y ahora Debemos mirar Hacia el futuro Sin descuidar El presente Y enfrentar Nuevos retos Como el desempleo Y la pobreza Crónica Flagelos Que azutan Con seña A mi comarca Ya que la riqueza No se distribuye En forma justa En nuestro país Porque Panamá Es como una joven Adolescente Que está creciendo Pero que no ha llegado A su desarrollo pleno La adultez En Kunayala Donde la pobreza Es el pan de cada día Casi no se observa La prosperidad Que se ve En la capital De la república Y la mayoría De sus jóvenes No pueden Continuar Sus estudios Por falta De recursos Económicos Pues en muchas ocasiones No tienen trabajo Con sueldo Y las oportunidades De empleo Se limitan A los funcionarios Públicos Lo que se convierte En un ciclo Vicioso De pobreza En Panamá En Panamá Los pueblos indígenas Representan El 10% De la población Total Pero son El 50% De los más Pobres De este país Entonces La pregunta Es ¿Cómo lograr Vencer Estos problemas A través Del canal? Para ello Exijo Como panameño Que los recursos Económicos Entregados Por el canal Sean utilizados Con mayor eficiencia Por el gobierno Nacional Capacitando A las personas Del campo Y las comarcas Indígenas Con seminarios Para que sean Capaces De producir En todas Las actividades Que realicen Como la agricultura Y la artesanía Y así No dependan Completamente De las ayudas Económicas Estatales Propongo Al gobierno Que asigne Un fondo especial Para los pueblos Indígenas Con parte De los dineros Aportados Por el canal Este dinero Sería utilizado Para incentivar Cooperativas De artesanías Como la mola De productores De coco Cacao Plátanos Y otros tipos De cosechas Propios De mi comarca También Alentar La producción Pesquera Y siempre Conservando Nuestros valores Culturales Nuestra meta Es tener Un país Próspero Luchemos juntos Para lograr Esta meta En beneficio De todos Los panameños Muchas gracias Así Así Colmina La participación Del estudiante Giro López De León Del Instituto Cacique Olo de Biliguinha Él fue presentado Por Parker Audio Video Electrodomésticos El estudiante Giro Está asesorado Por el profesor Aquil Pérez Vamos a avanzar Con más De esta Primera ronda De participaciones Llamamos Al siguiente Participante Gracias a Silver Solutions Somos el enlace Directo con su cliente Presentamos Al estudiante Einer Bonilla Del Instituto Cacique Olo de Biliguinha Panamá Es una tierra De riquezas Indefinidas Y somos un país De grandes oportunidades Tanto económicas Como laborales Tenemos las puertas Abiertas Para el futuro De nuestro país Nos proyectamos Hacia el mundo Como el punto De encuentro De un mejor Panamá Sin embargo Todavía nos falta Mucho por recorrer Estoy aquí Porque creo que el canal De Panamá De avanzada Y las inversiones Que aspiran Pueden ser parte Del resurgimiento Económico Continuo De nuestro país En pleno siglo XXI Donde la pobreza Como problema social Es muy difícil De enfrentar Ya no solo Ataca a los países En vías de desarrollo Como lo nuestro Hacia oriental África Si no Es un cáncer En los países desarrollados Donde emergen Variadas periféricas Con grandes problemas Sociales El país Que yo quiero Construir Es un país Que tenga igualdad De oportunidades Ya sea Capesinos O indígenas Que la tecnología Y la ciencia Lleguen a las áreas Más remotas De nuestra comarca Pero ¿Cómo vamos a lograr? Bueno Cambiando nuestra forma De pensar Y actuando con la gente Del pueblo Y creyendo en cada uno De ellos Si todos trabajamos Unidos En pocos años Haremos de Panamá Un gran país Como siempre Se le ha catalogado Yo quiero que la raza De mi cultura Se fortalezca Dentro del marco universal Como las grandes Otras culturas Como dijo Mi gran líder Nele Cantule Que se construyan Hospitales regionales En todas las comunidades Que haya una carretera En todas las comarcas Eso sí Respetando las leyes Comarcales Que se construyen Escuelas modelas Con salones De laboratorio Lo último En tecnología Ya sea de química Biología Física Y geografía Que haya Una igualdad De oportunidades Yo quiero Un país Libre Pero no de libertinaje Como dijo Mi gran Un gran poeta Ricardo Emberdó Oh patria tan pequeña Que cabes toda entera Debajo de la sombra De nuestro pabellón Quizás fuiste tan chica Para que yo Pudiera llevarte Dentro del corazón Para terminar Mi intervención Quiero recordar Que debemos de estar Orgullosos De ser panameños Y amar esta pequeña Tierra Que nos va a nacer Y también Quiero recalcar Que tenemos Una gran cultura Tradición La cual es herencia De nuestros antepasados Celebramos con entusiasmo Los 100 años Del canal de Panamá Y que viva Panamá Muchas gracias Así culmina La participación Del estudiante Einer Bonilla Del Instituto Cacique Olo de Biliguinha El estudiante Einer Está asesorado Por el profesor Edwin Vega Y tanto los estudiantes Participantes Y sus profesores Asesores Ganadores De esta final regional Reciben premios De nuestros patrocinadores Celulares Samsung Equipo de audio Parker Y relojes De relojín La caja de ahorros Del banco De la familia Panameña Premia al estudiante Que obtenga El primer lugar Con 500 balboas En una cuenta de ahorro El que obtenga El segundo lugar Con 400 balboas El tercer lugar 300 dólares El cuarto lugar 200 dólares Y al quinto lugar 100 balboas Cada estudiante Participante En esta final regional Recibe una medalla De participación Y su profesor Asesor Un certificado De reconocimiento Vamos a avanzar Con el siguiente Participante De esta primera ronda Y lo presentamos Gracias a la caja De ahorros El banco De la familia Panameña Presentamos Al estudiante Génesis Barzallo Del colegio secundario Félix Un siglo Un siglo Un siglo de funcionamiento Son 100 años De historia De sacrificio Y sobre todo 100 años Que el canal Está al comercio Del marítimo internacional Al llegar a su centenario El canal Se encuentra inmerso En su mayor proyecto Desde su inauguración La construcción De un tercer juego De esclusas Que convertirá Así a nuestro país En el centro De logística De transporte De la región Conocido En la comunidad Internacional Como centro Y puertos En ambos océanos ¿Cómo quiero construir A mi país? Sueño y deseo Construir un Panamá En donde se practique La equidad En donde a la mujer Se le tome en cuenta En la toma De decisiones Para mejorar Nuestra calidad de vida Y de las futuras Generaciones Y de igual forma Quiero construir Un país En donde a nosotros Los pueblos originarios Nos respeten Y no haya discriminación Un Panamá En donde un joven Indígena Puede andar Por las calles De la ciudad Con la frente en alto Y decir con orgullo Yo soy panameño Y merezco Los mismos beneficios Que muchos obtienen Del gobierno central Quiero construir A mi Panamá Reduciendo la pobreza Crear Un programa De autobastecimiento Alimenticio Para los grupos Más vulnerables Contrarrestar El deterioro De los suelos Bosques Reservas de agua Y elevar La producción Agroindustrial Hoy El Panamá Que yo quiero construir Es el reflejo De ese legado Multicultural Que muchos hombres Que muchos hombres Construyeron Por un sueño Para culminar Mi participación Creo Y estoy segura Que la educación Nos obliga A proporcionar Las cartas náuticas De un mundo Complejo Y en perpetua Y en perpetua agitación En este sentido Es importante La participación De nosotros Los jóvenes Ya que tenemos Mucho que aportar En la conformación De una identidad Propia Y su soporte Está En el respeto E intercambio Cultural De todos los que Convivimos En este hermoso País Llamado Panamá Muchas gracias Escuchábamos La participación De la estudiante Génesis Barzallo Del colegio Secundario Félix Esteban Oyer Ella fue presentada Por la caja De ahorros El banco De la familia Panameña La estudiante Génesis Barzallo Está asesorada Por el profesor Yadivaler López Vamos a avanzar Con el siguiente Participante Le llamamos Gracias Al canal De Panamá Cien años Con puertas Abiertas Presentamos A la estudiante Aini Herman Del centro Educativo Básico General Zayla Oloni Viguiño Desde tiempos Pasados Todos los Panameños Hemos tratado De hacer De nuestro Panamá Un país Más Próspero En donde La dignidad De nuestra Soberanía Sea el pilar Y el horizonte De nosotros Panamá Como puente Del mundo Corazón Del universo Tiene una Ventaja Para la economía Del país Y es Nuestra posición Geográfica Que fue aprovechada Para construir El canal Además Cuenta con buena Administración De mano Panameña Y lo podemos Ver con los resultados De un canal Pujante Y floreciente Que es fuente De trabajo Para muchas Familias Y ni hablar Del crecimiento Económico Que se tiene Gracias al Efecto Multiplicador Que genera El canal De Panamá Llamando La atención De extranjeros Y inversionistas Por el alto Nivel De inversión Social Y de Infraestructura Que tenemos Se estima Que este año El producto Interno Bruto Llegará A 47.400 Millones De dólares Creciendo La tasa Real Entre 6.5% Y 7% En comparación Con otros años Pero me preocupa Que estemos En una juventud Con falta de liderazgo Donde haya Tanta corrupción Y que las partidas Económicas No les lleguen A todos Porque esta Es selectiva Pero lo más triste Público Que me escucha Es la decadencia De nuestra Idiosincrasia Antes Las molas Que se hacían Eran con un significado Hoy en día Lo están viendo Desde el punto comercial La lengua materna Se está perdiendo Y el usar La argolla En la nariz Emblema histórico De las mujeres Cunas Yo tengo un sueño De que todo esto Mejore Pero sé que No es solo Decir lo deseo Hay que luchar Y ser constante Este es el Panamá Que yo quiero construir En estos 100 años De nuestro canal Panamá Necesita De nosotros Los jóvenes Los que algún día Estaremos manejando El destino De tan magna obra Que con nuestro esfuerzo Y dedicación Haremos valer Yo Quiero decirle La futura generación Que viene Que cuando sienten Que es hora de un relevo Que este es el Panamá Que queremos construir Y que ahora Les toca levantar Y enalborar la bandera Para seguir siendo El Panamá Que queremos construir Muchas gracias Era la participación De la estudiante Aini Ehrman Del centro educativo Zayla Olo Nibiguinha La estudiante Aini Está asesorada Por la profesora Lourdes Torralba Vamos a avanzar Con más De esta Primera ronda Y llamamos A la última Participante La presentamos Gracias al Instituto Para la formación Y aprovechamiento De recursos humanos Y Faru Presentamos A la estudiante Jainet Pérez Del colegio secundario Félix Esteban Oyer La historia De la construcción Del canal Se remonta A la época colonial Y en 1914 Se puso en funcionamiento Una imponente Obra de ingeniería Puesta Al servicio De la humanidad Y que ha sido De gran importancia Para el comercio mundial Esto nos indica Que desde esta época Para acá La modernización operativa De la vía acuática Ha dado grandes dividendos En materia de economía Por su nivel Competitivo Y eficiente A raíz de todo esto Me hago las siguientes preguntas Toda esta modernización Y beneficio Que ha otorgado Nuestro canal El canal de todos ¿Cómo llega Estos beneficios A los sectores Más vulnerables De mi patria Como dueños? Hay una distribución Equitativa De estos bienes Y recursos Que emergen De esta gran obra Como ejemplo Manifiesto Que en Panamá Aproximadamente Cuatro de cada Diez personas Viven pobreza total Que representa El 36.8% En las áreas Rurales indígenas Casi la totalidad De sus habitantes Es pobre Que es el 98.4% Y en pobreza extrema Se encuentra El 90% De sus pobladores Si estos bienes No son equitativos Ni justos Entonces No es el Panamá Que yo necesito Porque todavía Vivimos en un país En donde se sienten Las necesidades Prioritarias Y en donde se experimenta Una quiebra de valores Que hace crisis En el seno De la sociedad El Panamá Que yo quiero construir Dive y radiar Altos valores Éticos y morales Donde impere Una sociedad Equilibrada En su justa dimensión Y que promulgue El principio De igualdad De oportunidades Para todos Y todas Una sociedad En donde los avances Tecnológicos Sean el motor Para la divulgación De las costumbres Y el folclor De nuestros rincones Patros Y que de ello Aprendamos a solidarizarnos Ante los problemas Que nos empoderemos Del avance Y modernización De esta gran maravilla Del mundo Como lo es Nuestro canal Con todo esto Deseo indicar Que los bienes Económicos Deben ser Distribuidos Equitativamente Hacia todos Los sectores sociales ¿Cómo lograremos Todo esto? Forjando una sociedad Con un fuerte lazo De unidad familiar Un joven Capaz de desafiar La vida Que nos toca gobernar Y sobre todo Que nos apropiemos Del efecto económico Incalculable De esta gran maravilla Del mundo Como lo es Nuestro canal Antes de concluir Deseo recordar Con gran honor E hidalguía A estos valientes Panameños Que dieron su vida En pro de la defensa De su patria Hace 50 años Como ellos Exhorto a que formemos Parte de la fuerza Renovadora y positiva De un país Para así cumplir Nuestros sueños Por Panamá Y por ende Por nuestras comarcas Indígenas Para que nuestra patria Siga haciendo Lo que un día dijera Este ilustre Venezolano Simón Bolívar Panamá Puente del mundo Corazón del universo Muchas gracias Así culmina la participación De la estudiante Shainet Pérez Del colegio secundario Félix Esteban Oyer Presentada por el Instituto para la formación Y aprovechamiento De recursos humanos Y FARU La estudiante Shainet Pérez Está asesorada Por la profesora Edisa Herman Hemos concluido Esta primera ronda Felicitamos a los Estudiantes Por las presentaciones Que nos han brindado Sobre el tema Panamá El país que yo quiero Construir Celebrando 100 años Del canal de todo Conocido como El banco de la familia Panameña La caja de ahorros Es pionera En los concursos De oratoria De nuestro país Es por eso Que nos honramos En tenerla como parte De esta gran alianza A continuación Presentamos un mensaje Enviado por Su gerente General Mario Rojas